Cómo empezar a construir un gran activo y el viejo paradigma enseña que uno debería tener un producto, algo que vender. De hecho, muchas, muchas personas es lo primero que harán buscar un producto que vender. De hecho, la frase qué producto puedo vender por Internet es una frase muy buscada entre las personas que quieren iniciar un negocio en Internet. Pero este paradigma con la llegada de Internet ya ha cambiado. Te explico por qué, porque las personas antes de comprar cualquier producto lo están buscando por Internet para saber qué información pueden encontrar sobre ese producto. Entonces no te hace falta crear el producto primero. Primero te hace saber, te hace falta saber qué está buscando la gente. Te voy a enseñar el proceso que utilizo. Número uno, construir una audiencia. Número dos, crear una relación. Y número tres, crear un producto. La parte más importante es buscar una audiencia y la menos importante es el producto. Es el último paso. Sin embargo, muchos negocios pierden porque, por ejemplo, si tu producto es muy difícil de hacer o muy caro, pues tienes el fracaso garantizado si luego nadie te lo compra. No es importante. Bueno, este es un tema que da para mucho, pero quiero hacer un video bien corto sobre el tema. ¿Cómo construir la audiencia? Bueno, empieza por un blog, por un blog, por un canal de YouTube y haciendo email marketing. Te dejo todos los enlaces de lo que yo utilizo aquí en la descripción de mis propias herramientas para tanto para crear videos, para hacer blogs y para hacer email marketing, que te permite entre estas tres herramientas crear tu audiencia y encontrar una audiencia y luego mantener una relación con la audiencia, generar confianza con la audiencia. Esas son aspectos muy importantes. Bueno, supongamos que creas un blog en YouTube sobre el tema que a ti te pasiona y sobre el que te gustaría crear un producto. Y supongamos que recibes un suscriptor al mes. Te interesaría crear una relación con, no sé, 100 personas al año. Puede ser interesante si vendes aviones, pero muy poco interesante si vendes un ebook, un video curso o un producto físico que vale 10 euros. Con 100 personas no haces nada, aunque te comprara el 10 por ciento de esas 100 personas. Vale, ahora, ¿qué pasaría si ocurre lo mismo y creas un canal en YouTube o un blog y éste recibe 50 suscriptores diarios? Aquí ya es más interesante, aunque recibieras 10 suscriptores diarios sería muy interesante porque en el periodo de un año, por ejemplo, ya estarías en relación con casi 4000 personas. Si el 10 por ciento te comprara el producto que tú vas a ofrecer o los productos que tú vas a ofrecer, ya tendrías un negocio interesante. Entonces es muy importante. Primero construir la audiencia, construye tu audiencia. Prueba qué es lo peor que puede pasar. Que tengas que haya muy poquitas personas suscribiéndose a tu blog o suscribiéndose a tu canal en YouTube. No te hace falta luego crear un producto. Simplemente buscas una audiencia que sea un poquito más grande. El gran problema que yo veo en la mayoría de los creadores activos que empiezan es no darse cuenta de que tienen que servir a muchas personas. La cantidad es importante. No puede servir a un grupo de 100 personas solamente o como la mayoría de los trabajadores que solo sirven a una empresa, a su jefe. Bueno, el segundo paso es luego crear una relación. Para eso utilizamos el email marketing, que funciona genial. Consistencia. ¿A qué me refiero con consistencia? No sirve de nada que crees un canal de YouTube con cinco vídeos. Vas a tener que crear muchos vídeos. Este canal ya tiene a día de hoy 45 vídeos. No es mucho, pero tiene una gran audiencia. Y también tienes que tener personalidad. No copies todo lo que hagan otros. Si cosas exitosas, puedes copiarlas y coger de otras personas. Obviamente nadie es una isla, pero demuestra tu personalidad, tus creencias. Si tienes que crearte enemigos, te los creas. Gente con la que no está de acuerdo, lo dices. Personalidad, porque habrá gente que te defiende y otros que no, pero los que te defiendan te defenderán más y comprarán tus productos. Y por último, creas un producto de calidad para lanzarlo, pero no de buenísima calidad, sino un producto que te permita ser testeado. Por ejemplo, si lo que vendes es una aplicación móvil, crea la una aplicación que sea lo mínimo para que se empiece a utilizar. No sé de lo que sea. Por ejemplo, de dietas, de adelgazamiento, de salud. Bueno, hay muchísimos nichos de lo que del ciclismo, de lo que estés apasionado. Crea la aplicación mínima necesaria para ver si la gente necesita eso. Habla con tus clientes. Por ejemplo, algo que he hecho al principio del vídeo. Yo hablo con mi audiencia para saber qué le interesa a mi audiencia y en base a eso crear vídeos y en base a esas preguntas también crear productos o servicios, como podrían ser entrenamientos. Pero si estamos hablando de crear un activo, un gran activo, tenemos que crear productos. ¿Por qué? Porque el producto puede ser entregado. En cambio, los servicios vas a tener que estar dándolos tú o alguien contratado por ti. Y entonces al principio es mejor tener productos porque preparar personal puede ser algo más complicado, sobre todo si nunca en tu vida has creado un servicio. Por eso, respecto a esto, hay algo sobre los multiniveles que no me gusta, sobre algunos multiniveles que se centran mucho en el producto. En primer lugar, el producto es caro. Luego vas a una farmacia y compras, por ejemplo, si estamos hablando de salud, y compras el mismo producto por la mitad de precio o menos. Pero ese no es el problema porque puedes comprar producto que sea donde te dé la gana. El problema es que veo que se salta a los dos puntos anteriores de crear una audiencia y crear una relación. Entonces tú lo que necesitas ahora mismo no es crear un producto. Lo que necesitas es centrarte en crear una audiencia y crear una relación con esa audiencia. Nada más ni nada menos. Entonces, si tú ves que tu producto tiene éxito o no tu producto tuvo tu generación de una audiencia tiene éxito, que hay personas suscribiéndose a tu canal, a tu blog, comentando que hay videos que se viralizan, entradas que son compartidas por muchas personas. Entonces, dale para adelante con la creación del producto. Si no, no cambia, itera. Itera hacia otro producto distinto o relacionado, pero generalmente si no ha funcionado algo gratuito, tampoco va a funcionar lo de pago. Bueno, espero que este video te haya servido para crear tus activos. Recuerda que la descripción te voy a dejar de todas las herramientas que yo utilizo para realizar este proceso, videos y otros tutoriales que te pueden servir. Si te ha resultado útil o de algún provecho, suscríbete al canal y dale un me gusta al video. Soy Gustavo Dos y nos vemos en CrearActivos.com